Me llamo, es la piscina de la muerte también, me llamo, Wade Wilson. Yo es muy comico, me gustan las chimichangas, mi amor es la señorita de la muerte, pero yo no puedo morir. Me gusta la comida de México, mi ropa es no ho, y negro, y yo sí lo siento muchos. Soy es muy fuerte, soy es muy loco, soy es...